Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida Siento que vuelo cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo La, 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 el sudor en tu piel Pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, quiero tu destudez Pa' mí si tú te vuelves loco, hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino y tumba la casa No sé qué me pasa, pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Amor toda la noche Bañados en sudor Tenemos la fortuna De perder el control Se oculta la luna Cuando sale el sol Se pierde mi blusa Y tu pantalón Suma la cama Resta la boca Bésame rico Vuelveme loca Así, así, así Así, así, así ¿Cómo va? Sabes el cielo Vuelves a gloria Dame la vida Y la victoria Así, así, así Así Yo quiero hacerte lo leo Amor, amor, amor Un cuerpo Muy lento Lento Y ando así como el viento Sin mezclar los sentimientos Y el lento Muy lento Muy lento Muy lento Para aprovechar el tiempo Contigo, bebé Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Hay emociones que no puedes controlar Siente que te vuelves loca Doble U Y el imperdorpe Cosín Oh Señores, bienvenidos al otro nivel Ey, 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 ey